En ese momento, no sé, me estaba matando a trompadas en un camarín. A trompadas, contra el decorado, a trompadas. Y me acuerdo que entró un productor y nos pidió que bajáramos la voz, o sea... No lo separó, siquiera. No, no es lo de hoy. Hoy de repente, calculo que el hombre, no sé, cualquiera responde de otra manera. En ese momento, no, bueno, pará, calmá, te lo calmaba. No hagan ruido. Y Marcela estaba en el camarín del lado, por eso presenció, lo contó ella. Lo digo porque lo contó, porque tampoco me gusta hacer la de la tota de nombrar gente porque sí. No, 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 está bien, está bien. Y menos cuando pasaron tantos años. Y Marcela, con este tema, está comprometida, me consta. Y sé cómo conoce este tipo de temas. Y eso fue a los pocos meses de que ustedes empezaron a salir. Sí, meses. Y era por celos, era... No me acuerdo exactamente el motivo de esa pelea, pero sí. Qué locura lo llevaba eso. Sí, no sé, no tenía algo puntual. Era así. No era en estado ni de alcohol, ni de otra cosa que yo desconocía. O sea, ni droga ni alcohol. Era naturalmente así. Era violento. Era violento. Sí. Capaz que las peleas empezaban o por la exmujer o por una chica, una bailarina, no sé. Diferentes ocasiones. Y después fueron mucho más reiteradas las veces. Y después ya entré en una situación de miedo, de amenazas con la bailanta. En ese momento la bailanta estaba muy fuerte. ¿Qué te amenazaba? ¿Cómo? Con la bailanta. Me alquiló un departamento con seguridad. Yo no tenía un mango, me acuerdo. Era la plata de la temporada, que encima había hecho temporada con una producción de acá, que también vieron cómo me pegaba en Córdoba. Y con esa plata dije, bueno, me voy a alquilar algo que sea seguro y después veo cómo lo sostengo. Gracias a Dios me llamaron del bailando y económicamente pude despegar, porque eso también es violencia, el tenerte agarrado con la guita. Y me alquiló un departamento que tenía visor con cámara y todo, porque él me tenía amenazada de que me iba a pasar lo de Lorena. Yo no sé si se acuerdan ustedes, hace muchos años, Lorena, una chica que le tiró un aceite en la cara. Todo el tiempo me decía. ¿Te decía eso? Sí. Que me iba a pasar, que si yo me quería hacerla linda y lo dejaba, que me iba a ser más linda porque me iba a tirar aceite en la cara y que me iba a cagar la cara.